En la construcción y recuperación de plazas y parques de barrios se han invertido alrededor de 19 millones de pesos en Ciudad Madero. Así lo destacó el alcalde Mario Alberto Neri Castilla, mencionando que dicho monto se ha ejercido en esta administración municipal. En ese sentido, inauguró la consolidación de la plaza de la colonia Ampliación Los Pinos, indicando que ésta se viene a sumar al paquete de obras que se han realizado gracias al programa de rescate de espacios públicos, en el que la federación, estado y municipio tienen una participación financiera. Por ejemplo, en la plaza Hidalgo, en la Luna Luna, en la ampliación Los Pinos, aquí otra vez en la consolidación de la ampliación Los Pinos, así como en la construcción de parques de barrio Miramápolis, parques de barrio La Risco Villa, la del Fino Reséndiz, pues ya ahí hemos invertido 19 millones de pesos. O sea, no es cualquier cosa, estos 400 mil, 461 mil pesos para ser exactos, se vienen a sumar a todo lo demás que hemos construido en nuestra gestión. Estando al frente de nuestro amigo hoy diputado Romero Vega y su servidor junto con el cabildo, ya son casi 20 millones de pesos en lo que hemos hecho en el rescate de espacios públicos. Dijo que los recursos invertidos refieren a trabajos de construcción de piso firme, suministros de adoquín plástico, instalación de dos módulos de juegos infantiles y de aparatos de gimnasio al aire libre, así como de una velaria con malla sombra y la aplicación de pintura en guarniciones. Y bueno, cada vez que rescatamos o consolidamos un espacio público, preparamos escenarios para historias positivas de vida, ampliamos el mosaico de alternativas para que niños y jóvenes encuentren en la recreación o el deporte un camino seguro hacia el desarrollo integral. Plazas y parques como este se convierten en lugares de encuentro, de convivencia familiar e interacción con los amigos. Aquí fortalecemos el tejido social, factor clave para construir la ciudad de calidad que todos deseamos. Por eso, trabajamos con todos los medios a nuestro alcance para multiplicar estos entornos, para que cada colonia tenga su plaza o parque con todas las cosas buenas que esto significa. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.